Para el cuidado de peatones y usuarios de la calle de Morelia, el Ayuntamiento aprobó en sesión de Cabildo la adhesión del artículo 15 bis al Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio, en el cual se establece la jerarquización de los usuarios de la calle, mismos que ponen en primer lugar a las personas con discapacidades diferentes. Le siguen las personas de la tercera edad, luego los peatones, el siguiente son los turistas, después colocaron al transporte público y finalmente al transporte particular. El regidor Miguel Ángel Villegasoto se mostró complacido por el tema, puesto que es el primer asunto que los regidores de oposición hicieron llegar al Cabildo, mismo que le parece importante porque obliga a todos los usuarios de la calle a cumplir y hacer valer el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio. Con información de Carla Ayala, Voz María Selvarela.